Reciban todos un cordial y afectuoso saludo. Mi nombre es Lenin Navarro Moreno. Nos encontramos en un diálogo jurídico con el distinguido jurisconsulto doctor Alejandro Garro, quien es uno de los grandes exponentes de la teoría jurídica de los contratos reconocido en las Américas. Doctor Alejandro Garro, es un privilegio contar con su participación desde el Instituto de Altos Estudios Nacionales, que es la primera universidad de posgrado del Ecuador. Un cordial saludo. Muchas gracias por su presencia. Dentro de esta lógica del diálogo y el podcast que nos convoca en torno a los contratos, uno de los puntos principales de inquietud, tanto para los estudiantes, el derecho para quienes son realmente los operarios en este mundo económico globalizado, está en torno a cuál es la diferencia sobre la formación, interpretación y remedios en los contratos, tanto desde el punto de vista del derecho romano continental como del punto de vista del derecho anglosajón. Muy bien. Voy a responder a su pregunta de manera concreta y puntual, porque cada uno de los temas, tanto la formación como la interpretación, como los remedios en caso de incumplimiento, llevarían muchísimo tiempo. Pero quiero, para responder a la inquietud de la audiencia, destacar cuáles son diferencias muy marcadas en los tres puntos que usted acaba de destacar. Primero con respecto al tema formación del contrato. Son cuestiones que van tanto al derecho romano como al derecho anglosajón, de origen inglés, donde en los dos hay diferencias importantes en lo que hace a qué es, cuáles son los elementos esenciales que hacen a la validez de un contrato. Y usted va a notar que en la teoría anglosajona hay un elemento que no es traducible al castellano, y creo que no hay más remedio que decirlo en inglés, que se llama consideration, que no se debería traducir como consideración porque eso no tiene ningún significado en castellano jurídico. Pero consideration en el sentido anglosajón es un elemento fundamental que hace que una promesa en un contrato no sea ejecutable a menos que haya una contrapromesa, una contraprestación, a menos que la otra parte haya sufrido algún detrimento o para que pueda justificarse que una promesa contractual sea ejecutable. Esta noción nunca existió en el derecho romano, existió una noción muy similar que ha llevado a muchísima doctrina y controversia, que es la palabra, la doctrina de la causa en las obligaciones. No hay obligación válida sin una causa lícita. Bueno, en el derecho anglosajón la noción de causa no existe, pero existe la noción de consideration. Y eso es una diferencia importante. Hay mucho para hablar sobre este tema, lo que sí creo que en los contratos que son de naturaleza comercial, este elemento no juega un rol tan importante. Pero en general, en la teoría de los contratos, es un elemento importante. Pasando al otro tema, que es el tema de la interpretación. También aquí voy a destacar de una manera muy general y muy sucinta, que hay diferencias fundamentales. Una de ellas, que creo importante, es la adhesión muy estricta del derecho anglosajón a las palabras del contrato, por encima del contexto que lleva a la celebración del contrato. Y trato de explicarme, en el derecho anglosajón hay una doctrina que se llama The Parole Evidence Rule, que prohíbe cualquier tipo de prueba de origen testimonial o extra o documental que contradiga las palabras del contrato. Siempre que ese contrato sea un instrumento destinado a expresar de manera comprensiva y completa la intención de las partes. ¿Cuál es la razón de esa doctrina? Bueno, viene fundamental, hay varias, pueden ser históricas, las más importantes, pero creo que la existencia del jurado, que es un factor importante en el derecho anglosajón, juega un factor importante en temas de la prueba en el derecho anglosajón. Y no sé, el derecho inglés ha querido evitar que el jurado pueda ser desorientado o mal orientado con respecto a lo que las partes quisieron expresar en su contrato, prohibiendo directamente cualquier tipo de testimonio que contradiga las palabras del contrato. Esta doctrina del Parole Evidence Rule, hasta el día de hoy, sigue siendo una doctrina muy importante en derecho inglés y estadounidense, y como le digo, no existe en derecho continental, a menos que las partes pacten específicamente en cláusulas contractuales que muchas veces ponen, diciendo que ese contrato es la expresión cabal y completa de la intención de las partes y que no se permite ningún tipo de prueba extrínseca. Sin esta cláusula, los jueces y árbitros en nuestra tradición jurídica continental romanista tienen libertad para poder expresarse. El último punto, y lamento que haya sido tan largo mi exposición, con respecto a los derechos y acciones que tiene una de las partes contractuales ante el incumplimiento de la otra. Hay diferencias importantes. Destaco lo que en mi juicio es la más relevante, que es el tema de que en el derecho anglosajón, tanto inglés como estadounidense, el remedio es uno. Si uno no cumple un contrato, la única posibilidad que tiene la parte acreedora, la víctima del incumplimiento, es pedir daños y perjuicios, es decir, compensación monetaria. Ese es el único remedio. El cumplimiento específico, que es lo que privilegia el derecho continental romanista, es decir, que si yo te prometí dar algo o hacer algo, el juez está obligado a que eso se cumpla específicamente, innatura. Eso no existe en derecho anglosajón. Los tribunales del common law siempre fueron propicios a decir, si uno no cumple el contrato, lo que hay que hacer es compensar a la víctima con daños y perjuicios, con dinero. El cumplimiento específico es un remedio extraordinario y solamente en circunstancias en que lo prometido sea único, irreampasable y que no pueda ser valorado en dinero, en ese caso el derecho inglés y americano permite el cumplimiento específico. En los demás casos no. Acá termino con esta pregunta, doctor Eni Moreno, porque como usted sabe el tema es muy amplio, pero creo que destaque tres diferencias muy fuertes y muy amplias. Muchas gracias, doctor Alejandro. Sin duda alguna, el tema de los contratos es sumamente amplio y su estudio no se agota, a pesar de las referencias jurisprudenciales y las doctrinas existentes. Y entre otras cuestiones que tenemos son discusiones históricas, largas, sobre qué es un contrato civil, qué es un contrato comercial. Y en temas más complejos, tenemos el contrato administrativo, contrato de la administración pública, tenemos la conocida ley 1624, que en su momento transpoló las potestades exorbitantes unilaterales del monarca, potestades exorbitantes unilaterales de la administración pública, etcétera, etcétera. Una discusión muy amplia, pero sin pretender entrar en todos esos puntos, hay una cuestión medular muy compleja, también aparentemente fácil y a la vez compleja, la definición de internacional. ¿Cuándo un contrato puede ser calificado, debe ser calificado como internacional? ¿Cuándo deja de ser un contrato local, un contrato sometido a jurisdicción extranjera? Y podemos hablar de un contrato internacional. Bien, muy bien. Contesto a su pregunta, esta segunda pregunta de inmediato. Una sola acotación con respecto a la observación suya, con respecto a los contratos administrativos y las facultades exorbitantes de la administración que vienen del derecho francés. Creo que un punto que quiero destacarle, doctor Lenín Moreno, es que la noción de contrato administrativo como tal no existe en derecho anglosajón. Es decir, si el Estado llegara a entrar en un contrato de naturaleza comercial, el Estado responde de la misma manera que si fuera un particular. Y el privilegio que tiene el Estado en el derecho administrativo francés, con una jurisdicción específica como es el Consejo de Estado, la jurisdicción contencioso administrativa, etcétera, no existe. Ni en Inglaterra ni en Estados Unidos. El Estado es igual que cualquier otro. Por supuesto que habrá cuestiones, si el tema es internacional, de derecho internacional, que pondrán en juego la cuestión de la soberanía del Estado. Pero en derecho interno lo importante es que el Estado, que no cumple ni en Inglaterra ni en los Estados Unidos el rol comercial que cumple muchos países de América Latina, como el Ecuador o países de Sudamérica en general, donde el Estado tiene empresas estatales muy importantes, como las petroleras, que hacen muchísimos negocios y negocios internacionales. En los Estados Unidos y en Inglaterra generalmente el Estado son empresas privadas las que hacen esta tarea. Y si fuera una empresa estatal, el common law no haría las distinciones que hace el derecho francés entre el contrato administrativo y otro tipo de contrato. Pero esto era una acotación simplemente a lo que veo es un tema que a usted le preocupa y seguramente a muchas personas que nos están escuchando también. Voy a ir ahora al otro tema que es más amplio, cuando un contrato es internacional y que ley se aplica. Ahí también le voy a dar mi respuesta con respecto al contrato. En primer lugar, que no conozco un código de leyes que diga cuándo un contrato es internacional. Y lo que sí puedo ver es que hay muchos tratados internacionales y leyes que sí le dicen cuándo determinado tipo de contratos deben considerarse internacionales. Por ejemplo, pongamos un contrato como es el pacto de someter al arbitraje un conflicto. Eso se llama convenio arbitral, cláusula compromisoria, como usted lo quiera llamar. Es un contrato. Sin embargo, ese tipo de contrato, si es internacional, en muchos países se rige por un derecho de arbitraje diferente al arbitraje doméstico. Para lo cual ahí es necesario e imprescindible cuando el arbitraje es internacional. Y tenemos varias legislaciones que hacen esta distinción, donde el derecho francés la hace en el Código de Procedimiento Civil, el derecho colombiano, argentino, uruguayo, chileno, una legislación especial sobre arbitraje internacional y o sobre doméstico. Y todas ellas adoptan la definición de la ley modelo de un citral para determinar cuándo es internacional. Ese tipo de contrato, el contrato de arbitraje. Y lo es muchas veces cuando las partes tienen domicilios en lugares diferentes a donde se decide el arbitraje, al lugar del arbitraje. También una alternativa definición de internacional es, por ejemplo, cuando el cumplimiento sustancial de las obligaciones de la disputa debe ser hecha en un lugar, en un país extranjero, en cuyo caso también el arbitraje se considera que es internacional. Pero como usted ve, es una cuestión muy específica, muy concreta y no una noción general cuando un contrato es internacional. Depende qué tipo de contrato y depende qué derecho rige ese tema para definirlo. Y ahora me muevo para ver la variedad de estos temas con respecto a, por ejemplo, en la compraventa internacional. Cuando una compraventa es internacional. Como hay un tratado que obliga al Ecuador, Estados Unidos y un gran número de países del mundo bajo este tratado, el tratado mismo le dice, en la Convención de Naciones Unidas sobre el compraventa internacional de mercadería, cuando un contrato de compraventa es internacional. Y ahí adopta otro criterio. Y el criterio es geográfico. Si las partes están domiciliadas en estados diferentes, el contrato es internacional. Y para que se aplique el tratado, además, las partes deben estar domiciliadas en estados contratantes, es decir, que han ratificado ese tratado. Como ve el doctor Ani Moreno, no hay una definición internacional. Le podría decir que si uno quisiera ser dogmática o teoría sobre el tema, hay algunos que tienen la idea de que la noción internacional debe ser muy amplia. Y tanto es así que, por ejemplo, el Código de Procedimiento Civil Francés, cuando determina cuándo un arbitraje es internacional, dice cuándo implique cuestiones de comercio internacional. Eso es amplísimo, porque puede haber muchísimos contratos que implican cuestiones de derecho internacional. Otra definición de internacionalidad que determina la Convención de Roma 1 de la ley aplicable a las obligaciones contractuales que tiene la Unión Europea, dice que se aplicará ese tratado cuando el contrato pueda estar sujeto a más de un régimen jurídico. Y ya eso lo hace internacional. Cuando el mismo tema se trata de discutir en la Convención de México de 1994 para determinar cuál es la ley aplicable a los contratos internacionales, ahí también el comité redactor, me acuerdo que estaba un profesor mexicano muy ilustre, José Luis Siqueiros, era el que dirigía el raportor de ese tratado, que al final terminó diciendo que el contrato es internacional cuando tiene contactos objetivos y subjetivos en más de un país. Y ahí había que definir qué quiere decir contactos objetivos con más de un país, y bueno, el lugar donde se negoció, el lugar donde están las partes, etcétera. Pero en fin, resumo y respondo ahora a su pregunta, diciéndole, depende qué tipo de contrato, depende qué legislación se aplique, para poder determinar qué ley se va a aplicar a ese contrato. En general, yo creo que la mayoría de los países van a tener una noción de que las reglas de derecho internacional privado van a ser aplicables a aquellos contratos que puedan ser susceptibles de estar sometidos a más de un régimen jurídico. En ese caso, en ese caso, el contrato va a ser internacional. Pero como le digo, no todas las legislaciones tienen una definición concreta sobre este punto. Nos encontramos dialogando en este podcast con el distinguido jurisconsulto doctor Alejandro Garro, experto en temas contractuales. Y sin duda alguna lo que nos menciona nos lleva al hecho de que en litigios internacionales las argumentaciones son sumamente complejas y sumamente sofisticadas, porque al final estamos hablando de conceptos que se encuentran en una construcción permanente. Y una cuestión también muy cercana a los temas contractuales es la cuestión referida a daños y también una visión distinta, una conceptualización diferente entre lo que implica daños en una concepción romanista y lo que implica daños desde el punto de vista anglosajón. Bien, contesto a su pregunta también doctor. Creo que el concepto de daño en sí mismo, que tiene una traducción en el sistema anglosajón también muy similar a la nuestra, que habla de la injuria, de la lesión, de un derecho. No hay tantas diferencias con respecto al concepto abstracto de eso. Lo que sí puede haber diferencias destacables es qué tipo de daños son compensables en dinero. Eso sí que es un tema importante, porque más allá del tema de que, bueno, de que si uno le causa un daño a otro, tiene la obligación de repararlo y ese axioma del derecho romano también se aplica en manera universal, qué es lo que debe ser, qué tipo de daño debe ser reparado, lleva, ha llevado a criterios diferentes en muchos países. El derecho anglosajón en ese sentido creo que desde más temprano que el derecho continental ha considerado que aún aquellos daños, aquellas lesiones de bienes o derechos que no son susceptibles de medirse monetariamente, igual deben ser compensables en dinero. Es lo que nosotros llamamos daños de, lo que podría llamarse, el derecho francés lo trae porque el término no tiene mucho significado, daño moral. La idea del daño moral es ese daño que es diferente a aquel compensable en dinero que se puede medir lo que dejó de recibir a causa de ese daño. Se está refiriendo al precio del dolor, al precio de la angustia que ha sufrido la víctima del daño. ¿Es reparable eso? Bueno, en muchos países, en los países anglosajones especialmente, siempre se ha considerado lo que se llama daño moral en derecho francés y en derecho continental, siempre se lo ha considerado compensable porque se considera de que daño puede ser sufrido aun cuando no pueda medirse exactamente el dinero. Y lo que se hace es tratar de dar una satisfacción al acreedor, a la persona injuriada, diciendo que bueno, no se le va a devolver la vida de la persona a quien se le ha quitado la vida injustamente, pero puede darse una especie de satisfacción moral dándole una compensación monetaria. Esto es un tema bastante complejo, como mide uno el dolor, la angustia en el daño moral. Y el Ecuador y la Argentina y cada uno de los países han desarrollado su jurisprudencia sobre ese tema. En el derecho anglosajón ha sido más, de un principio más liberal en ese sentido. Y hay otro aspecto, y con esto pongo término a su pregunta, que también responde a su pregunta qué diferencias destacables hay entre la cultura anglosajona, jurídica anglosajona y la continental. Y es que en el derecho anglosajón, especialmente en la práctica del derecho estadounidense, se ha considerado que cuando hay daño, no tanto a nivel contractual, pero cuando hay extra contractual, de que hay un deber no solamente de compensar a la víctima, sino de punir, de penar al culpable del daño, conforme a qué tipo de responsabilidad delictual o casi delictual se ha cometido. Entonces usted va a escuchar la noción de derechos punitivos o punitorios, que es muy común en los Estados Unidos. Y que no digo que en nuestros países son más renuentes, porque dicen la función del derecho civil es compensar, no punir. Para eso está el derecho penal. Bueno, hay una diferencia importante, doctor, pero fíjese que, bueno, hace poco, un par de semanas atrás, un expresidente estadounidense fue condenado por haber dañado la reputación de la demandante con 87 millones de dólares de daños punitivos, de los cuales 60 millones o 65 millones eran daños punitorios. ¿Por qué? Porque el autor del daño era una persona de mucho dinero, de mucho poder, de mucha influencia, un expresidente estadounidense, y el jurado consideró que lo que le debía a la víctima por haber lesionado su reputación y haberla difamado era 65 millones de dólares. Eso sería inconcebible. En cualquier país continental romanista sería, quizá, contra el orden público, ese tipo de sentencias no se podrían ejecutar fuera de los Estados Unidos, pero ahí tiene usted una diferencia importante en la noción anglosajona de daño compensatorio. Es daño compensar, pero también ellos ponen en la función de la responsabilidad de estar contractual la función de punir cuando el delito o cuasi delito civil ha sido muy gravoso. Sin duda alguna, uno de los temas de mayor interés actualmente por la envergadura, la importancia incluso estratégica que tienen los grandes contratos, grandes contratos vinculados a sectores estratégicos, usualmente electricidad, telecomunicaciones, minería y hidrocarburos, ha abierto la puerta igualmente construcción, infraestructura, una nueva modalidad de arbitraje consolidada con la creación del CIADI, la Convención de Washington, etcétera. Y obviamente no solamente como vehículos los tratados bilaterales, sino también capítulos especializados en tratados de libre comercio o también tratados específicos sobre una materia en particular como la Carta de Energía, pero básicamente con la creación y la consolidación del arbitraje de inversión tenemos una pregunta importante y posiblemente básica. El arbitraje de inversión en principio es un arbitraje sobre tratados internacionales y sobre el derecho internacional, pero sin embargo también se discuten temas contractuales. ¿Qué significa? ¿Cuál es la implicación de lo que se conoce como cláusula o paraguas? Y al final, ¿cuál es esta correlación de demandas por el derecho internacional y demandas por un contrato? Bueno, son dos preguntas diferentes. Vamos a ir a la primera pregunta, creo que que es muy específica con respecto al alcance de la llamada cláusula paraguas y que es muy típica en los tratados bilaterales de inversión, o al menos lo era en los tratados bilaterales de inversión celebrados en los años 90, 80, donde la norma decía de que cualquier violación aún de un contrato por parte del Estado o de la empresa del Estado sería también una violación, constituiría también una violación de ese tratado. Esa cláusula paraguas que pretende o aspira a incorporar como violación de un derecho internacional, de un tratado bilateral, cualquier violación contractual o cualquier violación de una obligación que tenga el Estado tiene un objetivo. Es el de internacionalizar cualquier tipo de disputa donde el inversor haya tenido un contrato o haya estado agraviado por alguna violación o alegada violación del Estado. Entonces, el destino de la cláusula paraguas, precisamente, es tratar de incorporar de alguna manera esas violaciones contractuales o que no son internacionales y convertirlas en una violación del derecho internacional mediante la cláusula llamada cláusula paraguas que está incorporada al tratado bilateral o al tratado multilateral de inversión. Este tema ha sido muy controvertido, tal es así que algunos países hoy en día aconsejan no incorporar ni celebrar ningún tipo de cláusula paraguas porque algunos han considerado que ha sido un abuso por parte del inversor tratar de meter dentro del ámbito del derecho internacional una violación típicamente contractual comercial que tiene una manera de resolver la disputa mediante un mediante un tribunal local y la han internacionalizado y de esa manera el inversor se encontraría privilegiado porque puede demandar al Estado bajo el tratado bilateral. Yo le diría que, sin embargo, tal es así la controversia que tenemos de decisiones jurisprudenciales de tribunales arbitrales de inversión que bajo hechos muy similares, casi idénticos, deciden aplicarla y otros que deciden no aplicarla. Entonces, es un tema muy controvertido, pero como le digo, lo importante es ver cuál es la intención de las partes y el tema que tiene el arbitraje de inversión que tiene una finalidad un poco paradójica. Por un lado trata de promover, promocionar y proteger inversiones, pero una vez que la inversión ha sido hecha, el problema que tenemos es que muchas veces esa puesta en marcha del mecanismo del arbitraje de inversión ha llevado a que muchos inversores hagan demandas que se han considerado injustificadas y que han llevado a un replanteamiento de este arbitraje de inversión. En la segunda parte de su pregunta, si la puede repetir, doctor, fuera de la clase de palabras, ¿cuál era? La vinculación cuando se demandan tantos incumplimientos contractuales y cuando se demandan también cumplimientos de derecho internacional. Hay una característica particularmente importante, también muy controvertido en la doctrina y en la práctica, que es entre otras la reconvención. Obviamente nosotros sabemos que el derecho de las inversiones es unilateral, no admite la posibilidad de que el Estado sea el demandante. Sin embargo, la doctrina también admite que en la posibilidad, cuando hay elementos o cuestiones contractuales sobre ese tramo contractual, también puedan aceptarse contra demandas. Es correcto. Y yo creo que sí, evidentemente, por empezar, la razón por la cual, en general, el Estado demandado ha estado limitado, coartado en su facultad de poder reconvenir contra el inversor, es que el texto del tratado que rige la mayoría de estos, o gran parte de estas disputas, le da solamente derechos al inversor. Y el objetivo del tratado es proteger al inversor, no proteger al Estado. Esa es la idea. Lo que pasa es que, obviamente, hay una situación de indefensión. Si dentro de la, para resolver la disputa, el inversor reclama violaciones a sus derechos, ¿con qué justificación se va a poder impedir al Estado? Primero que se defienda, que puede decir, bueno, este derecho del inversor no lo hemos reconocido porque el inversor ha violado, a su vez, otro tipo de derechos. Eso sería una excepción, una defensa, que el Estado siempre está habilitado a ejercer dentro de cualquier arbitraje de inversión. Pero lo que se lo ha coartado al Estado es de reconvenir, de hacer una contrademanda contra el inversor, porque el inversor no ha cumplido con aspectos de ese tratado. Y yo creo que ahí, en ese sentido, las cosas cada vez van a cambiar en una tendencia, no solamente doctrinaria, sino también jurisprudencial, a admitir la posibilidad de que el Estado pueda, en ciertos casos, siempre y cuando el derecho del Estado surja de la misma relación jurídica, que está protegida bajo el convenio, el tratado bilateral, de poder reconvenir y poder demandar. Es decir, el Estado puede utilizar sus derechos contra o las infracciones que haya cometido el inversor como un escudo o como una espada. Si reconviene, lo utiliza como una espada pidiendo daños y perjuicios. Si se excepciona o se defiende, lo usa como un escudo para decir no reconozco este derecho del inversor porque tengo esta excepción. Creo que lo importante es que el tribunal arbitral puede llegar a una solución justa midiendo cuál han sido, en qué medida el inversor ha cumplido con sus obligaciones, que evidentemente también tiene obligaciones y las tiene que cumplir, y en qué medida el Estado no las ha cumplido también. Pero como le digo, este es un tema que está en constante evolución. Mi opinión personal es que creo que el Estado va en muchos, no solamente en doctrinas, sino en jurisprudencia, va a tener reconocimiento a poder reconvenir en la misma acción sin tener que hacer una acción diferente contra sus derechos, contra el inversor. Nos encontramos en diálogos jurídicos desde el Instituto de Altos Estudios del Ecuador, dialogando con el experto doctor Alejandro Garros sobre temas contractuales. Agradeciendo su presencia y para finalizar este diálogo, uno de los temas también que ha causado interés tanto en lo práctico como doctrinal es lo llamado en torno a los estándares, estándares contingentes de derecho internacional y también estándares que pueden ser absolutos y relativos y en la práctica en el derecho de las inversiones. Básicamente, respecto de los grandes contratos, grandes inversiones, ¿qué importancia tiene el trato justo y equitativo? La importancia que tiene es muy grande porque precisamente la relevancia de la obligación de que el Estado tiene de darle un trato justo y equitativo al inversor es una otra de las normas que se encuentra de derecho internacional público y que se encuentran dentro de los tratados de la inversión más utilizadas. Y lo notable es que en aquellos casos en que el Estado ha sido encontrado responsable por haber violado ese tratado bilateral de inversión, probablemente la cláusula de trato justo y equitativo ha sido más empleada con mayor frecuencia que aquella que habla sobre la expropiación y sobre otro tipo de derechos que tienen los inversores. ¿Y por qué esa razón? Y quizá por la misma razón que la noción que seguramente existe en derecho ecuatoriano como, por ejemplo, debido proceso, derecho de defensa. Son conceptos constitucionales que se encuentran en la Constitución, pero son tan amplios que obviamente están en manos de los jueces la última palabra sobre qué integra el debido proceso. Bueno, con respecto al trato equitativo es exactamente lo mismo. La obligación de dar trato justo y equitativo al inversor es amplísima. ¿Qué significa? Que no se puede actuar de manera arbitraria y racional contra el inversor. Perfecto. Pero ¿cuándo? ¿Cómo distingue uno cuando esa facultad que tiene el Estado de regular, de poder modificar su legislación de impuestos, de poder regular las concesiones de manera diferente a como estaban reguladas cuando el inversor decidió hacer su inversión? Son muchos aspectos que el tribunal arbitral tiene que considerar muy cuidadosamente. Y para poder decidir que se ha violado el trato justo y equitativo, hay varios estándares, doctor López Moreno, y por supuesto hay abundante opinión sobre el mismo. A mí me ha quedado una en general que creo que es muy reiterativa, que creo que es importante. Y es que la violación del trato justo y equitativo generalmente suele darse cuando de alguna manera se frustra, traicionan las expectativas legítimas que tenía un inversor respecto al tratamiento de ese inversor. Esto es muy fácil decirlo, pero difícil de aplicarlo en los hechos. Pero supongamos, por ejemplo, para ir a casos extremos y casos de ejemplos de aula universitaria, que la legislación de un Estado no es publicada y que se le aplica a ese inversor una legislación que no ha sido ni predecible ni publicada debidamente. En ese caso, un tribunal arbitral podría llegar a considerar que no se le ha dado trato justo y equitativo al inversor porque se supone que si hay una medida regulatoria del Estado que afecta la inversión, el Estado tiene una obligación internacional como un estándar mínimo de publicarla o hacerla saber, darle transparencia a esa medida. Esto es un ejemplo, hay muchos otros y muy controvertidos algunos, donde se ha determinado que el Estado ha violado esa obligación de otorgarle un trato justo y equitativo al inversor. Hemos concluido este diálogo con uno de los expertos de mayor reconocimiento a nivel internacional, quien es el doctor Alejandro Garro, quien nos ha ilustrado sobre cuestiones medulares, sustantivas y centrales de la teoría contractual y principalmente de cuestiones prácticas que nos llevan a distintas resoluciones y cuestiones de la práctica profesional, tanto desde el punto de vista del derecho romano, del derecho anglosajón y finalmente también hemos hecho un paréntesis para analizar cuestiones relevantes del derecho de las inversiones, que sin duda alguna, frente a los grandes contratos que tienen los Estados, tiene una significación mayúscula. Doctor Alejandro Garro, para el Instituto de Altos Estudios, ha sido un honor contar con su participación. El placer ha sido mío. Un saludo muy grato y por supuesto será un placer después revisar cuáles han sido los aportes. Creo que uno siempre vive aprendiendo estas cosas y muchos de los conceptos que yo doy, estoy seguro que suscitan nuevas preguntas y por supuesto quedo a disposición del auditorio para cualquier pregunta que pueda surgir. Le agradezco mucho y que tenga usted muy buenas tardes. Muchas gracias. Un cordial saludo a toda la audiencia. Gracias.